28 Flor de Vals Esclerantus Indecisión entre dos extremos, desequilibrio, disociación, duda, personas impredecibles y poco confiables por su inestabilidad. No cuentan con equilibrio, sus tribulaciones internas ni piden consejo, tratan de llegar por sí mismos a una solución, no importa cuánto tiempo les lleve. Son capaces de ordenar impulsos y pensamientos, oscilaciones entre sentimientos extremos, alegría, tristeza, amor, odio, esquizofrenia, crisis de llanto fácil, cambios de humor y pre-postparto menstrual, menopausia. La personalidad derrocha tiempo y energía al no aceptar su guía interna y no avanza en su evolución. Gesticulaciones nerviosas, movimientos, superflujos, problemas de oído interno, cefaleas, periódicas, fiebres recurrentes, alteraciones del ciclo menstrual en las mujeres, desequilibrio pendular, mareos, mal del mar, vértigo, cambios físicos, extremos, constripación, diarrea, fiebre, hipotermia, hambre, voraz, falta de apetito, típico en embarazadas y en homosexualidad. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Te gustó o no te gustó? Déjanos tu comentario, con gusto lo contestaremos y te mencionaremos. Regálanos un me gusta y no olvides compartir el video con tus amistades en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y de qué país nos visitas, nos gustaría saber eso. Te paso la programación semanal que tenemos. Los lunes hablamos de agradecimiento, date una vuelta para que veas los mensajes de estos videos. Los martes sonidos terapéuticos, como dormir, como quitar ciertos vicios. Está muy bien planeada la programación. Miércoles vamos a hablar del tema principal, con lo que empecé yo a crear videos en YouTube y de ideología. Jueves vamos a hablar de la terapia floral para controlar todo tipo de emociones malsanas que afectan nuestra capacidad de felicidad en este camino por la vida. Viernes vamos a hablar de terapias alternativas diversas, auriculoterapia, parbiomagnetismo, acupuntura, en fin. Tocamos muchos temas de terapias alternativas para que nos vean los viernes. El sábado vamos a hablar del movimiento celular o del metabolismo, como algunas personas le dicen, pero en realidad es un movimiento celular. Los domingos vamos a subir videos de reflexiones y cualquier otro día al azar subimos sin una fecha específica temas que nos han pedido la misma audiencia a ustedes mismos. Entonces siéntete en toda confianza de hacer tuyo este canal y sugerirnos, recomendarnos, que lo cual por nuestra parte sería de gran ayuda y te lo agradecería infinitamente. ¿Quieres un tema en especial? Pídelo.